Mortis, pero Robert lo voy a jugar yo, eh Robert, lo siento mucho, bro Pero si a mi me das el Mortis es para jugarlo yo, eh A mi me la pela, Robert Lo siento mucho, eh Si pillo Mortis lo voy a jugar yo, porque me apetece una locura Déjamelo, por favor De verdad, de verdad Eh, Robert, eh, en plan, de verdad Le mando un saludo a Robert, es un grande, un padre Pero es que, lo siento, eh Robert, de verdad, lo siento, de verdad, eh Pero es que, que pereza, Bonnie, eh Vale, he cargado cuatro dashes En un dash más ya tengo ulti, eh En un dash más, literalmente, ya puedo reventar A quien quiera, bro Lo siento, Robert, Robert es bueno con Mortis Bueno, depende del día, eh, a veces te hace la mayor troleada O a veces te hace jugadones increíbles también, eh Así que bueno Vale, voy a hacer esto, esto, esto Vale Ok, le mato, ok, no ha estado mal, he ciclado otra ulti Lo siento, lo siento, lo siento, Robert Eh De ver a Meg es derrota asegurada Que va, vamos, yo creo que ganamos, Mateo, eh O sea, la Meg Eh, contra Mortis, cosas así No va nada mal, eh En plan, el Mortis A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Buah, pero es que esa torreta de 8-bit Va a ser un coñazo, eh Cuidado, cuidado, que en verdad Esa torreta de 8-bit con, con área larga Es una barbaridad, eh Es una barbaridad, eh, sombra Yo no puedo entrar ahí, eh Me ventilan, chaval Ah, lo he hecho mal, lo he hecho mal Pero prefiero O sea, si lo hago mal Prefiero no tirar la ulti Y hacer el ridículo Que tirar una mala ulti Y aún jugarlo peor Pero lo he jugado fatal Pero es que, ¿cómo entro? Hay esa zona, tío El 8-bit con el área gorda Quita un 50% más Vale, Robert estaría jugando mejor Mortis que yo, eh Robert estaría jugando mejor El Mortis que yo Lo reconozco, Robert Lo reconozco, hermano Lo reconozco, mi pana Pero es que a mí esa torreta me jode, eh A mí esa torreta Vale, ok Bien jugado Eh, tenéis que petar eso, tío Tenéis que petar eso Buah, el esquivo perfecto Chavales, tenéis que petarlo Alguien, bro No puede ser O sea, las torretas Es la prioridad máxima En todas las partidas Siempre Pero una torreta de 8-bit De Mr. P De lo que sea Debería de ser siempre La prioridad número uno, tío Vale, ahí, bueno Al menos he cargado ulti Pero... Hola Trevor, guapo ¿Cómo va el stream? Te quiero calvo Bueno, acabo de empezar hace poco Así que todo bien, tío Esta partida va a ser muy difícil Es que ese bate me mata De un bate, tío Con la torreta, eh Torreta refuerzo de daño Vale, le va a hitar el bate Por la cara Pero es que esas torretas Hay que destruirlas, tío ¡Ah! He ciclado ulti, eh Pero ¿por qué me curaba tan poco? Que era la ulti de Byron No me he curado, ¿no? Le he dado a todos con la ulti Y no me he curado, ¿no? Que lleva la primera estelar de Byron Supongo, ¿no? Por eso no me he curado una mierda, tío Bro, es que nadie peta torretas, tío ¿Y esto qué acabo de hacer, bro? ¡Y esta jugadita, chaval! Eso no te la hacía ser, Robert Vale, buena partida Buena partida Buena partida Let's go